Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos la siguiente clase del curso de Excel. En ella pasamos al siguiente nivel en cuanto a sumas condicionales y empezamos con los ejemplos en los que usamos la función sumar.sip.conjunto para sumar celdas si se cumplen varias condiciones. En concreto crearemos este ejemplo en el que se totalizan los kilogramos vendidos teniendo en cuenta dos condiciones, el producto y el origen que escribimos en estas dos celdas. Si cambiamos estos parámetros, el resultado cambia. Este es el primer ejemplo que vamos a desarrollar sobre este tema. En posteriores clases realizaremos más con los que iremos subiendo la dificultad. Como siempre, para acceder a estos ejemplos recuerda que debes pertenecer a los miembros del canal en su nivel Locos por mis cursos. Así accederás también al resto del curso y a los otros cursos que estoy desarrollando. Actualmente ya hay disponibles más de 200 vídeos exclusivos a los que podrás acceder si te unes a los miembros Locos por mis cursos. En la descripción del vídeo tienes el enlace para hacerlo. Es una suscripción muy barata que puedes cancelar y renovar en cualquier momento. Puedes irte y volver en cualquier momento. Muchas gracias.